Buenas. Hoy les hablaré de Shrediak. Información biográfica. Estado. Viva. Especies. Humano. Género. Femenino. Reino de nacimiento. Mundo humano. Residencia. Japón. UFS. Relaciones. Marital. Soltera. Afiliación. UFS. Ocupación. Soldado. Características. Color de ojos. Amarillo. Color de pelo. Rosa. Otra información. Artista. Zol. Voz. Sakura y Chinose. Shredi Shrediak es un soldado de la UFS, personalidad. Aunque cree en la misión, parece dudar en atacar a los demonios que no hicieron nada malo. Cuestiona la autoridad, es sincera, comunicativa y optimista. Puede ser un poco atrevida y competitiva, lo que puede causarle problemas. Además, duda de la rectitud de la UFS, apariencia. Tiene cabello corto rosado y ojos amarillos. Historia. Se unió a la armada de la UFS y formó parte del operativo de las fuerzas especiales. Poderes y habilidades. Arma principal. Ancla de arpón. Equipo especial. Trivialidades. Ella parece ser una humana normal. Bye everyone, have a good night. Okay. Bye.